Después de haber visitado la muestra profesográfica que se llevó a cabo recientemente en la Torre Académica Culiacán, se tomó la decisión de realizar una pequeña exposición de manera interna para trabajar la lección de la fase de preparación específica para los alumnos del segundo año de la Unidad Académica Preparatoria Central Yurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Elvia Rubio Montoya, coordinadora de orientación educativa del plantel, mencionó que esta actividad tiene el propósito de fortalecer el conocimiento de las carreras que ofrece la universidad para que los jóvenes la vayan identificando por áreas y así puedan elegir su fase de manera más sencilla y visualicen qué es lo que les interesa en el futuro, esto a través de las conferencias y la aplicación de un test vocacional. Asimismo, resaltó los trabajos que realiza el departamento con respecto a la lección de la carrera. Pues lo trabajamos desde primer año, lo que viene siendo el proyecto de vida profesional, el que ellos vayan teniendo esa pequeña visualización de lo que les interesa a futuro. Entonces vamos mezclando esas actividades para que sea mucho más consciente en ellos su seguridad y el gusto y el disfrute por lo que se van a dedicar el resto de su vida. Finalmente, Rubio Montoya dijo que la aplicación de estas acciones por parte del Departamento de Orientación Educativa ha rendido frutos. Pues que sí nos ha aportado mucho mayor seguridad en nuestros alumnos al momento de poder elegir la fase. Ya no van como que perdidos, como que ellos ya dicen, es la fase lo que me va a ayudar para poder presentar un Ceneval con buenas herramientas y dedicarme a lo que... Con imágenes de Alfonso Insunza, panel formativo UAS, Miguel Rodríguez.